El doctor Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo del Club Universidad, y nuestros refuerzos, Piero Quisbe, Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori. Cedo la palabra al doctor Luis Raúl González Pérez. Hola, muy buenas. Gusto en saludarles. Muy buenas tardes. Primero, desearles que tengan un inicio de año próspero, que sea este año de salud y bienestar para ustedes y sus familias. Gracias a la presentación de los refuerzos que el Club Universidad Nacional, el Club Pumas, ha hecho. Estamos muy entusiasmados con esta presentación que haremos el día de hoy. Decirles que se han incorporado a este prestigiado club. Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y Piero Quisbe. Los tres con grandes antecedentes, trayectorias. Y para el Club Pumas es de gran satisfacción contar con estos jugadores, estos profesionales del fútbol. Se viene haciendo un trabajo en equipo. Como ustedes saben, se ha conformado el cuerpo técnico. Estas incorporaciones responden a la planeación, al diálogo que la directiva del Club Pumas, en la parte deportiva, en la parte ejecutiva, de la mano del cuerpo técnico, de Gustavo Lema, el entrenador. Y bueno, pues es muy satisfactorio. Gustavo Lema, como ustedes saben, tiene un gran conocimiento sobre el conjunto del equipo. Tenemos un equipo que hoy se ve fortalecido para darle esa fuerza a esa garra que caracteriza al Club Pumas. Y por eso es que se ha buscado en esa planeación que combinemos la experiencia de jugadores de talla que vienen a sumarse a este gran equipo, repito, que tenemos. Parte de esa visión que tenemos en el Club Pumas es esa combinación entre la experiencia de nuestra cantera. Debo decirles a ustedes que ya tenemos trabajando en el primer equipo a varios jugadores de la cantera. Y decirles que entre ellos, por ejemplo, tenemos a Charlie Gutiérrez, Pablo Benevedo, Richie Galindo, Poncho Monroy, Santi Trigos, Jesús Rivas, por citar algunos, hay otros más. Y es esa búsqueda de combinación entre también personas fuera del país, pero también nacionales. Y esa combinación entre experiencia y perspectiva, perspectiva de jugadores que tenemos. Por eso esta intención del Club Pumas es buscar esa combinación y darle esa continuidad, esa fuerza que ha tenido el club, que es tinte de orgullo de buscar siempre también a jugadores de la propia cantera. Pero hoy, pues, como ustedes tendrán oportunidad de charlar con los protagonistas de hoy, que repito, es también orgullo para nosotros, satisfacción y mucho entusiasmo, que Rogelio, que Guillermo y que Piero se sumen a lo que significa el Club Pumas, a los valores del Club Pumas, a lo que significa la Universidad Nacional representada en este equipo que se caracteriza por esos valores. Y decirles también, y un mensaje para la afición, que en todo momento lo que ha guiado a la directiva del Club Pumas es la búsqueda de la mejor estrategia para seguir siendo competitivos, que buscamos, y ese es parte de nuestros objetivos, pues, mantener esa competitividad, llegar a la liguilla y luchar hasta el final por precisamente volver al lugar que siempre han tenido los Pumas. Entonces, esos son los objetivos que hoy, en esta planeación que se hizo en estos meses, de la mano que está Miguel Mejía Barón, del cuerpo técnico, pues hoy le damos la bienvenida formalmente a estos tres grandes jugadores, que junto con el resto del equipo, pues es una plantilla que pensamos va a ser muy competitiva, que la afición debe sentirse tranquila, de que siempre estuvo en nuestra mente, pues, buscar esa competitividad y buscar esos objetivos, y buscar estar compitiendo en la liguilla hasta el final de la misma. Pues, eso sería, bienvenidos, Rogelio, Piero, Guillermo, a esta casa, a este club. Les deseo éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito para el club también, y el éxito del conjunto del equipo es el éxito para la afición Puma. Y queremos responderle a la afición Puma, y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchos de los puntos que tocó el doctor, los tenía yo también en la cabeza, pero no quiero aburrirlos y no quiero ser repetitivo. Entonces, buscaré irme por otra vereda. Tratando de ser sincero, hace tiempo, cuando me tocó estar en un momento como este, dije, porque es lo que yo sentía, que nuestro club estaba preocupado por no pagar la multa. Era un gran error de mi parte, porque después fui muy criticado por eso, pero yo lo entiendo, así es. Pero ese es mi sentimiento, era mi sentimiento. Hoy puedo decirles que mi sentimiento es totalmente opuesto, y eso está derivado del trabajo tan importante que hizo Antonio Mohamed del Turco. Y que al final fuimos un equipo realmente competitivo y que alcanzó a estar en un buen lugar al final. Entonces, ahora mi sentimiento es diferente. Hoy pienso que tenemos muchas posibilidades de competir mucho más dignamente. No debo preocuparme por la parte de abajo, sino debo estar ilusionado por estar, como siempre Pumas debería estar, compitiendo en la parte más alta de la liga. También quiero esta oportunidad de agradecer a los jugadores que acaban de salir, como el Toro, que llegó y hizo un gran trabajo aquí, Valermo también, que siempre fue un tipo muy solidario, y de Juan Dineno, al cual yo quisiera desearle un gran trabajo en lo que viene para él en Brasil. Él fue un tipo que yo admiré acá por su profesionalismo, aún en las malas siempre fue muy solidario con sus compañeros, y eso son cosas que hay que agradecer. Y aparte de su permanente profesionalismo, es una oportunidad para mandarle un abrazo y decirle lo mejor. También quiero esta oportunidad agradecer y reconocer el trabajo tan sordo y a veces no valorado de gente en nuestra institución, como la del maestro Miguel Robles y el Eduardo Zaracho, que está aquí, que trabajan muchísimo y es un trabajo que no se nota, pero que para el club es muy importante. Entonces, es una oportunidad para que ustedes sepan que yo estoy muy agradecido con ellos. Y lo otro, pues, para los que están llegando, le puse el otro día a uno de ellos que esperaba que encontraron un lugar para ser felices y por la oposición que tienen también para hacer goles. Entonces, ese es un deseo y sé que van a estar cerca de cumplir esa felicidad. Pues, les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Abajo a la derecha, por favor. Gracias. ¿Preguntas y respuestas? ¿Cómo sentamos? ¿Puerto? Primera pregunta, Rodrigo Celorio de Tudene. Por acá, Rodrigo Celorio de Tudene a su derecha. Buenas tardes, gusto saludarlos. La pregunta es para Rogelio. Rogelio, vienes de un club en el que había mucha presión por tema de inversión, por lo que se jugaba. Acá en Pumas también hay cierta presión por el tema del título, se vienen haciendo bien las cosas, el torneo pasado. ¿Eres consciente de lo que al club que llega es uno de los grandes del fútbol mexicano y la presión de más de 10 años sin título? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, soy consciente. Siempre cuando tomo unas decisiones para mejorar, para seguir creciendo, yo como futbolista, como profesional, como persona, y sé que vengo a una institución muy grande, donde tiene una historia muy linda, ¿no? Entonces, estoy preparado para este nuevo desafío, estoy muy contento, muy feliz. Desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, no lo dudé, así que... Y lo más importante es que quería seguir en el país, entonces, sé que la institución de Pumas es muy exigente, tiene una gente que alienta mucho, que su hinchada es muy importante, entonces, estoy muy contento, estoy preparado para lo que viene. Hola, mi pregunta es para Memo. Memo, portarás el número 9, un número que representa para ti, ¿no? El reemplazo también de Juan Ignacio Dineros, ¿y crees que eso pesará para ti y cuántos goles prometes a esta afición? Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada, yo creo que reemplazo, yo creo que no sería como la palabra, ¿no? Creo que cada jugador va escribiendo su historia dependiendo de sus acciones, si bien se sabe de la calidad que derrochó Juan con este número, pero bueno, yo trataré de hacer mi propia historia, que como siempre le he dicho, de la mano de Dios todo puede ser posible y estar a la altura de una institución como lo es Pumas, porque realmente, como yo se los externé aquí a la directiva, el hecho de haber confiado en mí, creo que es algo muy importante y que me deja muy satisfecho de saber que estaba haciendo bien las cosas y obviamente con todo lo que rodea la institución seguir mejorando y bueno, prometer, como te digo, sería muy pronto porque, como te digo, hay que dejar que todo fluya y sobre todo también concentrarme en el beneficio del equipo, que para mí siempre ha sido lo más importante antes de lo personal, siempre lo grupal. Si no te preguntas, ¿Rodrigo Tobar? Gracias. De este lado, mi pregunta es para Rogelio, Rodrigo Tobar de Fox Sports. Rogelio, a tu llegada aquí a la Ciudad de México, mencionabas que uno de los objetivos era seguir en el radar de selección nacional. ¿Consideras que estando en un club como Pumas, tienes incluso más exposición para poder ser visto y en su momento considerado incluso un poco más que con rayados? Sí, como dije antes, Pumas es una institución muy grande donde siempre la selección te puede abrir las puertas para la selección, entonces sin duda que para mí es un desafío muy importante en mi carrera, estoy muy agradecido a todos los dirigentes que hicieron todo lo posible para que yo pudiera estar aquí hoy, así que como dijo Memo, creo que todos estamos por el bien de Pumas para que siga creciendo, para seguir compitiendo y siempre poner el equipo en la institución por encima de solo un jugador, creo que eso es lo más importante y va a ser así. Gracias. Por acá Rogelio, buenas tardes. Marcelino Fernández, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN, ¿cuál fue la influencia que tuvo que conocieras al cuerpo técnico de Pumas de tu paso por rayados? ¿Y cómo ves ahora este cuerpo técnico ya sin Antonio Mohamed? Bueno, Gustavo obviamente ya lo conocía porque era alante del campo del turco, creo que eso fue más fácil que yo pudiera arribar aquí a Pumas, creo que es un cuerpo técnico que está renovado, porque bueno, no sé si fueron algunos, pero conozco al preparador físico, conozco a José María Bazán, creo que son todos tipos que están capacitados, como Gustavo también, que es el motor de este equipo, creo que están capacitados para que nosotros podamos rendir de la mejor manera en una cancha, entonces nos puedan brindar todo lo que ellos saben para que nosotros podamos hacer lo mejor en la cancha. Hola, hola, buenas tardes a los tres. Por este lado, mi pregunta es para Guillermo. Guillermo, Puma se caracteriza mucho por dar trabajo, darle oportunidades a los canteranos, tú con tu experiencia, con ya haber pasado por diferentes equipos en la primera división, con 28 años, ¿sientes alguna presión direccionada a que podrías haber quitado un lugar a un canterano? Hola, buenas tardes. La verdad es que tu pregunta pues sí es media complicada, porque creo que aquí los lugares que se tienen creo que son más que merecidos, creo que como tú lo mencionas, creo que a lo mejor es una equivocación el quitarle un puesto a un canterano, porque si bien aquí todos venimos a aportar y todos somos uno mismo en esta institución, que creo que desde que llegué fue lo que descubrí, que realmente tanto canteranos como refuerzos extranjeros o mexicanos son uno mismo, y eso fue lo que me ha agradado mucho de venir para acá. Como te digo, la verdad es que yo solamente me enfoco en lo que me compete a mí, que fue el hecho de seguir trabajando. Si bien la oportunidad, como lo puedes estar pensando, a lo mejor llegó tarde o llegó pronto, no lo sabemos, pero bueno, el estar aquí hoy es gracias al esfuerzo de nunca haber bajado los brazos, porque anteriormente fue una situación muy complicada la que yo viví, altibajos, faltas de oportunidades, y bueno, me la dieron y creo que la supe aprovechar, y tanto como a mí se me pudo dar una oportunidad, posteriormente como lo mencionas tú y entendiendo tu pregunta, puede ser que la pueda tener también un canterano, pero creo que a todo mundo nos tiene que agarrar preparados para saberlo aprovechar, y no solamente que pueda ser como algo fugaz. Buenas tardes a los tres, quisiera preguntarle directamente a Rogelio Funes Mori, acaba de decir, el doctor Mejia Baroni es una sensación que compartimos todos, en expectativas que al ver nombres como el tuyo y como el de Memo Martínez, pues el equipo tiene que estar en los primeros lugares de goleo, tiene que ser una de las ofensivas más poderosas de esta liga. ¿Ustedes lo ven así? ¿Prometen alguna cantidad? ¿Vamos a ver a Pumas en lo más alto en cuestión de producción goleadora? Hola, buenas tardes. Es una oportunidad muy importante para nosotros, creo que sabemos la exigencia que tiene este club, estamos preparados, sin duda que lo que van a ver va a ser esfuerzo, va a ser ganas de trabajar, va a ser cosas positivas para que nosotros podamos rendir adentro de la cancha. O sea, después, cuando uno trabaja, cuando va por el camino del trabajo, en buena forma creo que los frutos van a llegar. Entonces, este equipo, el torneo pasado compitió muy bien, creo que hizo un gran torneo y bueno, ahora con nosotros que hemos llegado vamos a aportar nuestro granito de arena para seguir creciendo, siempre por el bien del equipo, de la institución y es lo que queremos, trascender y seguir adelante. Siguiente pregunta, Edgar Jiménez, de Fox Deportes. Por acá, Edgar Jiménez, de Fox Deportes. Buena tarde para los tres. Mi pregunta es para Piero Quispe. Piero, cuéntanos cómo va tu adaptación, cómo han sido estos aproximadamente 15 días que llevas en México y también qué tanto estás ilusionado por el debut que se da el próximo domingo, va a ser en casa, qué te motiva para este partido. Buenas tardes con todos. Primero, estoy con mucho trabajo y desde el primer día que entrené con el grupo me trataron bien. Estoy poco a poco apoyándome en la altura, como en Perú donde yo jugaba también había, pero no entrenaba. Pero creo que con el pasar de los días me voy acomodando. Sobre la otra, estoy muy ilusionado, ilusionado de poder jugar en el estadio, de conocer a la hinchada. Ya quiero que sea el domingo para demostrar, no solo yo, Rogelio y Memo también, creo que estamos muy ilusionados de poder compartir con la gente y con el grupo. Gracias, Ale. Buenas tardes a los tres. Me gustaría preguntarles qué es lo que podrán ofrecer a este Club Universidad. Se encontraron con un club ya prácticamente armado, con un director técnico que ya conoce al equipo, pese a que era el auxiliar. Pero ustedes llegaron, Rogelio, tú acabas de llegar hace poco, Piero, tú llegaste hace prácticamente 15 días. ¿Qué es lo que han visto que pueden aportar a este equipo para hacer esa gran diferencia que el equipo universidad necesita? De mi parte, mucho trabajo y mucho sacrificio. Y aportar mi granito de arena, como dijo Rogelio, al grupo, que hay muy grandes jugadores. Y nada, seguir trabajando para primero poder ganarme un puesto en el equipo, ¿no? Y de ahí ya el profe es el que decide. Pero nada, yo voy a aportar mucho trabajo y mucho sacrificio. Hola, buenas tardes. Igual, como dijo Piero, creo que lo más importante es adaptarnos rápido. Ellos ya están acá hace varias semanas. Yo recién tuve mi segundo entrenamiento, así que es aportar mi experiencia, que es una experiencia que ya hace muchos años que tengo aquí en el fútbol mexicano. Bueno, obviamente, aportar goles, porque es lo que sé hacer. Después trabajo en equipo. Creo que siempre lo más importante es estar para el equipo, dentro del campo de juego, facilitarle las cosas a mis compañeros. Y creo que esa es la fórmula para que las cosas corran bien. Es el sacrificio, el trabajo y tener ese profesionalismo que vengo teniendo yo en lo personal desde hace muchos años y que me ha dejado buenas cosas. Entonces, ese es mi pensamiento. Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que lo que también a mí me caracteriza sobre todo es la entrega, la entrega que le pongo mucho a mi trabajo. El hecho de también ante la adversidad nunca bajar los brazos. Sabemos que durante el torneo puede haber, esperemos en Dios, que haya más altas que bajas. Pero sobre todo cuando existan esas bajas, sacar al grupo adelante. Me considero una persona que también dentro y fuera de la cancha es una persona que siempre alienta, alienta al compañero y sobre todo estar al servicio de ellos, de ellos como grupo, como familia. El hecho de saber también, en estos días me sirvió mucho para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan de mí. Y sobre todo estar en esa apertura, tener esa humildad de seguir aprendiendo. Como lo digo, yo creo que la edad no te da nada más que un simple número. Yo creo que la experiencia y todo lo demás, como lo dijo Funes, te la vas ganando a través de los momentos que se viven. y creo que yo vengo con una disposición increíble en cuestión de seguir aprendiendo y sobre todo de enamorarme de esta institución. Esta pregunta es para Guillermo Martínez. Preguntarte si crees que esta es tu mayor oportunidad, tu máximo reto en lo que va de tu carrera. Estuviste en expansión, también en la etapa, considerando con Puebla, pero tomando en cuenta de la importancia que tiene Pumas y la proyección que da a nivel internacional, ¿crees que este es tu máximo reto? Hola, buenas tardes. Yo creo que en el momento sí. Actualmente creo que es la situación más importante de mi carrera, la más bella también, porque representar a esta institución creo que cualquier jugador lo desearía. Yo desde que estuve trabajando, a lo mejor allá abajo, soñaba con esto y ahora que lo tengo, creo que voy a pelearlo, pues sí lo voy a pelear a muerte para estar a la altura de esto. Creo que conforme ha ido pasando el tiempo he vivido muchas experiencias muy buenas y que fueron gracias al trabajo y que fueron gracias también a la dedicación y al profesionalismo que empecé a encontrar, porque esa es una realidad, también lo empecé a encontrar enfocándome solamente en lo que a mí compete como jugador y lo demás, bueno, me gustó siempre dejarlo como lo he dicho en manos de Dios y creo que él me puso aquí y si estoy aquí es por algo importante que podemos hacer también como grupo y también en lo personal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro Saldaña del Esto. Piero, cuando llegaste, las redes sociales en Perú explotaron en críticas porque no querían que vinieras a la Liga MX, la consideran de menor calidad, inclusive menor que la de Perú, ¿no? Consideraban que podías quedarte un año más a jugar Libertadores allá, irte a Brasil, inclusive irte a Europa. Bueno, ¿qué opinión te merece esto? ¿Qué mensaje puedes mandar ahora que ya estás un poquito más metido de este lado, que has visto un poco más sobre la Liga Mexicana hacia tus compatriotas? Primero, yo no hago caso a las críticas, solo hago caso a mis padres porque ellos me enseñaron, ¿no? Venir a la Liga de México no es nada fácil, hay grandes jugadores, una liga bastante competitiva y de acá también se puede ir a Europa, es el sueño de todo futbolista. No vi tantas críticas, como dices, pero la vida es de oportunidades, ¿no? Esta oportunidad me dio Dios y no dudé en pensar en venir a un gran club como el Pumas, ¿no? Con mucha historia y mucha gran hinchada, ¿no? Acá, ¿cómo están? Oscar Zamora y Leraldo, acá, buenos días a todos. Yo le preguntaría a Memo Martínez, ya dices que esta es la oportunidad más grande o más hermosa de tu carrera, que es la oportunidad más grande que has luchado por esto. Tú también, digo, con el reciente llamado a la Selección Mexicana de Fútbol, con todo lo que has vivido, con lo que viste en el torneo pasado, con el Puebla, ¿tú consideras que este es el principal momento que tienes en tu carrera? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es un momento muy, como lo mencioné, fue un momento muy importante. El hecho de también representar a la Selección, yo creo que fue un orgullo muy personal y muy familiar. Como en su momento lo dije, creo que un nuevo sueño se acababa de despertar, porque realmente hasta el momento que pisas la Selección, creo que sabes que quieres volver a regresar, pero bueno, estoy consciente de que todo lo que pueda suceder para llegar ahí es lo que yo puedo ofrecer aquí en Pumas. Va a ser una situación que va a ser muy linda, muy importante, de un reto, yo creo que demasiado grande, porque la afición de Pumas es una afición que creo que en todo el país se habla de ella y sobre todo que a todos lados siempre te sigue, siempre te alienta y creo que representamos más que una camiseta, sino una institución y sobre todo una universidad. Hola, buenas tardes, por acá, Mario Vadillo de Medio Tiempo, mi pregunta es para Rogelio, ¿por qué priorizar la Liga MX y el fútbol mexicano por encima del gremio y del Brasileirao, tomando en cuenta que la Liga Brasileña debería en teoría tener un mejor nivel que la mexicana? Gracias. Buen día, bueno, primero que todo ya conozco la Liga Mexicana ya después de tantos años aquí, de estar aquí, de poder jugar, de poder ya tener un nombre, creo que prioricé la Liga Mexicana porque, bueno, como te digo, apareció Pumas y cuando me demostraron sus ganas de que yo podía venir, del esfuerzo que hicieron, de todo lo que hicieron para que yo pudiera arribar aquí, la verdad que no lo dudé. después agradezco mucho a Gremio que hizo también un gran esfuerzo pero yo tengo una familia donde ya están prácticamente adaptados aquí, ya son mexicanos y mi hijo es mexicano, mi niña no es mexicana pero a los 10 días ya estaba aquí así que de nacida y sin duda que para mí es este país me ha dado todo, me ha dado mucho entonces me ha dado la oportunidad de poder naturalizarme, de poder estar en la selección y obviamente voy a estar eternamente agradecido también al club donde pude estar donde pasó una etapa muy linda y que me abrió las puertas para la selección y sin duda que Pumas es una oportunidad es una oportunidad muy grande para mí para poder seguir exigiéndome para seguir creciendo y hacer cosas buenas. Hola, buenas tardes por acá. Memo, ¿a qué le atribuyes tu último año tomando en cuenta que fuiste uno de los mejores goleadores en la Liga MX mexicano? Incluso jugaste selección mexicana y ahora firmas con un equipo grande como Pumas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sé que a lo mejor la respuesta pueda agradar o no a muchos pero creo que todo esto como siempre lo he dicho se lo debo mucho a Dios. Una situación que en mi paso antes de todo esto pase una situación muy complicada una situación muy complicada familiarmente que realmente eso me despertó me despertó esas ganas y ese deseo de ponerlo todo en sus manos y bueno, creo que con todo lo que sucedió yo creo que no me equivoqué ha sido un gran momento que viví después de eso y sobre todo también las ganas de seguir trascendiendo por los míos y por mí también personalmente porque a veces creía que merecía más más de lo que a lo mejor obtenía y en esta institución creo que estoy ahorita donde merezco estar porque realmente la importancia que tiene este club es demasiado grande y demasiado importante para todo el país y bueno para cerrar con tu pregunta creo que todo esto es gracias a que puse mi vida en manos de Dios rogelio esta oportunidad que me ha llegado estoy muy contento esta memo también para hacer goles creo que nos tocó el torneo pasado enfrentarnos y le dije que estaba haciendo un torneo muy bueno y hoy el destino nos topa aquí juntos pelear por el mismo por el mismo equipo defender a Pumas así que y después bueno esa estadística sí es negativa pero ahora va a ser mi casa y ahora con la adaptación rápido seguro vamos a tener muchas alegrías con todo el equipo con Memo y que somos los dos centros delanteros del equipo así que estoy muy contento muy ilusionado y como te digo todo con trabajo con esfuerzo los frutos llegan así que esperemos que sea así ¿Qué tal? Para acá para Piero Piero también cómo te ilusiona a ti saber que en el verano viene la Copa América que ya ha sido seleccionado con Perú esta parte para ti cómo te motiva el salir de tu país cómo lo vendes de allá si ya tuviste la oportunidad de hablar con tu entrenador de lo que fue también este cambio para ti de salir de Perú venir a Pumas y tener tal vez un mayor crecimiento para aportar a tu selección Motivado y muy feliz de poder venir acá de demostrar de siempre es bonito estar en la selección voy a dar todo de mí para así poder volver nuevamente porque es un sueño de todo jugador estar en la selección de su país y nada como te vuelvo a decir voy a dar todo de mí mucho trabajo mucho sacrificio y demostrar y así poder volver a la selección hola hola buena tarde a todos Piero fuiste elegido como el mejor jugador del torneo anterior en el universitario obviamente de la liga peruana eso resulta una presión ahora llegar aquí a México quizá con este estandarte de nueva promesa del fútbol peruano muchas gracias venir a jugar en un club grande siempre es una presión para el jugador yo creo que con trabajo puedes hacer bien las cosas como vuelvo a repetir estoy muy feliz en Perú en la U también es un equipo grande siempre había presión de campeonar y nada lo vuelvo a repetir estoy muy agradecido y muy feliz y ya estoy muy emocionado de que sea domingo para así demostrar demostrar también y aportar al grupo de grandes jugadores gracias hola Eréndira Palma de la jornada para Rogelio hay una bueno tú hiciste mucho con rayados si había una bueno la afición esperaba mucho de ti también pero hay un sector de la afición que tal vez siente cierta lejanía contigo cierta molestia por lo de la selección mexicana ¿sientes que Pumas es como el escenario ideal para que puedas reconciliarte con toda esa afición de México en general? hola que tal buen día yo siempre trabajo para en este caso ahora Pumas que hizo un gran esfuerzo como vuelvo a repetir de poder traerme de poder seguir creciendo como jugador como persona y bueno estoy muy contento de estar aquí de esta nueva oportunidad de seguir demostrando ¿no? que puedo seguir compitiendo después las críticas las entiendo es parte del fútbol no solo el fútbol sino de cada gente que hace a las personas que hacen siempre las van a las van a criticar ¿no? entonces sé convivir con eso sé lo que me entra por acá lo que retengo o si no me sale por el otro día así que en ese sentido yo sé trabajar mi mente sé sé en dónde estoy parado y las críticas siempre siempre van a estar así que estoy muy contento como te digo de esta oportunidad para mí de poder seguir demostrando de poder seguir compitiendo y voy a dar todo voy a defender esta camiseta a muerte como lo he hecho con todas las camisetas con todos los clubes que he estado así que voy a hacer lo mismo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de este lado por acá saludarlos Fernanda Rosales para High Sports y preguntarle a Rogelio Funes Mori si crees que Pumas es el club en donde tú puedas conseguir en algún punto de tu carrera aquí con el club ser campeón de goleo ¿te gustaría poder llevar ese premio individual que a la vez va a ayudar al equipo? Bueno eso no me quita el sueño la verdad como te digo siempre trabajo para competir conmigo mismo yo no compito contra nadie creo que siempre la competición es en lo personal hacer mejor las cosas de lo que vengo haciendo creo que ya lo que hice es muy importante pero ahora el presente y el futuro me veo aquí en Pumas teniendo muchas alegría y también puede ser que pueda lograr un campeonato de goleo pero como te digo eso no me quita el sueño no estoy pensando en eso solo pienso en seguir creciendo como jugador como persona en seguir estando estando para para el grupo ahora con mis nuevos compañeros en poder facilitarle las cosas y siempre aportar mi granito de valena para que todos nos pueda ir bien gracias buenas tardes a los tres de este lado Osvaldo Vázquez de AG Deportes Memo el torneo pasado fue algo muy bueno a nivel personal que fuiste el mexicano con más goles en el torneo en algún momento hubo interés de algunos otros equipos preguntaron por ti si nos podías platicar por qué elegir a Pumas gracias hola buenas tardes bueno yo creo que que todas esas esas cuestiones siempre se las he dejado a a mis representantes yo sabía que por parte de ellos que a lo mejor podía haber intereses de otros equipos más sin en cambio lo que me llamó mucho la atención fue la la grandeza de Pumas creo que desde un inicio y platicándolo con con mi familia sabía que yo quería estar aquí que yo quería estar aquí y bueno como como lo hemos dicho creo que también es agradecer la parte la parte directiva que lo pude hacer posible pero sobre todo este como te lo digo desde que yo me enteré fue algo fue algo que me llenó de mucha alegría y que sabía que se podía que se podía dar uno de uno de mis sueños que también era el hecho de de pertenecer a uno de los equipos más importantes del país este si bien a lo mejor como te te menciono hubo acercamientos de otras instituciones creo que creo que mi corazón y mi y mi entender futbolístico me llamaron aquí y no dudé no dudé tampoco en venir aquí a Pumas porque sé sé lo que representa y sobre todo la calidad este la calidad de personas con las que me iba a encontrar si bien algunos habían sido habían sido rivales otros los tuve también ya de compañeros me dieron muy buenas referencias del club y creo que bueno hoy en día te puedo decir y asegurar que tomé la decisión adecuada qué tal buenas tardes aquí a su izquierda para Piero Quispe por favor Piero tú serás ese socio importante precisamente para los delanteros en este equipo qué le puedes prometer en concreto a tus dos compañeros que tendrás al lado que seguramente esperarán muchos pases de tu parte asistencias con el pasar de los días entrenamiento también saber cuál es el tipo de juego de ellos pero lo primordial es darle asistencias y ya que ellos hagan lo que saben hacer los goles y nada compartir con dos grandes jugadores grandes delanteros es un sueño y es una alegría bastante grande para mí compartir con Rogelio y comemos ¿qué significa para ti el debutar en Ciudad Universitaria con la afición de Pumas porque tú ya viviste una afición complicada como era la de Monterrey ahora una afición que siempre te voy a exigir como Pumas ¿qué significa para ti el estar presente en el estadio con la afición y empezar así el torneo? Bueno siempre que buenas tardes siempre que venía acá obviamente era una cancha complicada siempre venía para acá así que hoy gracias a Dios es mi casa y sin duda que va a ser muy emocional ver a toda la gente que siempre cuando cuando juega los domingos va a alentar a su equipo va a alentar a nuestro equipo y es una es una hinchada muy 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 con mucha pasión con mucha garra y te lo demuestra todos los domingos creo que por suerte ahora va a ser mi casa y esperemos que me adapte me adapte rápido y podamos tener mucha alegría que tal para acá buenas tardes quiero una cuestión eres el más joven de los tres y eres el único que no conoce totalmente el fútbol mexicano crees que eso puede afectar tu rendimiento en el futuro o lo ves como un área de oportunidad quizá para poder crecer como futbolista y también como personal es una bonita oportunidad de demostrar de lo que estoy hecho venir a México es una liga bastante competitiva pero nada voy a dar todo de mí voy a trabajar el doble para primero ayudar al grupo y y el sueño de todos nosotros ser campeón tenemos grandes jugadores y tengo mucha fe que que este año vamos a salir campeones ¿no? y yo 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 siento el grupo está muy unido desde el primer día se ve la calidad de personas que son ni bien llegué me trataron de espectacular y estoy muy feliz ¿no? y voy a dar todo de mí voy a trabajar mucho para así poder competir en esta liga competitiva ¿no? sí puede ¿dejan que o la cual? está bueno ¿no? para abajo a la derecha por favor la derecha por favor de este lado por favor abajo por favor acá se encuentra el carro te voy a dar la vuelta si muchas gracias 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 gracias